1, 2, 3, 4, toda mi vida resumida en un párrafo Nos llevamos tostas, seguimos y es lo que importa Le joda a quien le joda, la banda sonora somos de muchas personas Es que en esta cultura el respeto, un consejo alejarte de esto Volarán tus sesos, aquí todos van al cuello No tengo el mismo respeto que me tiene en cuenta Lo que siento es de besos por eso Mi pecho no explota como un tercio En la barra del Instagram, nada, no tanto bloque, papá Pega palizas a mamá, vete a tu bloque completamente con sinceridad Con toda la mierda que me están encima sigo de pie Aún comiéndome un full el día que decida ganar pasta no rollo pitbull Escucharé mi maquetas viejas lamentándome de cuando mis letras serán sinceras Seguimos en mil y seguimos sombra, vosotros echando confetis Nosotros seguimos escupiendo fuo, fuo, man, bla, bla, bla Que se te escupara Seguimos en mil y seguimos sombra, vosotros echando confetis Nosotros seguimos escupiendo fuo, fuo, man, bla, bla, bla Que se te escupara Seguimos caminando el bloque, en boli y criterios Dejo de ser un juego para convertirse en algo serio Rafa en medio, tu presashe, voy a contarte Que no olvidamos nuestra vida por el bate Aquí aprendemos y crecemos Vos hay un chip que no saben que es un crossfader Que no hay que faltarle el respeto a tu padre Vimos típicas épicas historias de colega, de parque De escalabarres y de despistad Muchos que se cuba, táchale guante Tu paga no te complace y busca esa amante Yo a mi enra me complace desde el primer día Candía, siendo constante Me hizo de trabajar con vocal y consonante Fueron el reflejo de mi mente Rap y sin mensaje Seguimos en ili, seguimos sombra Vosotros echando confeti Nosotros seguimos escupiendo Fu, fu, man, bla, bla, bla G7 en tu cara Seguimos en ili, seguimos sombra Vosotros echando confeti Nosotros seguimos escupiendo Fu, fu, man, bla, bla, bla G7 en tu cara Seguimos compitiendo, subiendo el nivel G7 acuérdate que le den a tu top 10 No tenemos nada que envidiar Por mis letras rompen Personajes como Pizpa Le crispan Al escucharles cantar Merry Christmas Que te jodan Si lo más importante es de tu rap Sos tu chorda Aquí la gente cojo un micro Y la lía borta Y la lía borta Con la edad se pierda en la chispa Prefiero hablar de mis memorias Antes de inventar mis historias Convierto finales trágicos en parodias No voy de lo que no soy No soy escoria Di más vueltas que una noria Busco una vía de escape Frente a un papel, men Yo pa' sonar bien Trabajo con boom ayer No somos cerrados de mente Con pibes y vas de rap Estar hijo de puta Que te den a base de pie Seguimos en ili, seguimos sombra Vosotros echando confeti Nosotros seguimos escupiendo Fu, fu, marra, bla, bla Que te siente en tu cara Seguimos en ili, seguimos sombra Vosotros echando confeti Nosotros seguimos escupiendo Fu, fu, marra, bla, bla Que te siente en tu cara Estos son mis sucios socios El mili, la sombra El siete Cuidado cuando nos nombras Yo, yo Yo Suena Suena Gracias por ver el video.